Un saludo A ver, tú sabes que a él me gusta mucho Mareche, a él me gusta mucho Mareche, y me gusta un tema que se llama Silofea, el re mayor. ¿Puedo decirlo? ¡Vame! A ver, tú sabes que a él me gusta mucho Mareche, y me gusta mucho Mareche, y me gusta mucho Mareche, y me gusta mucho Mareche. Son a la vida, si no dejan, nos vamos a abrir cerca del cielo, si no dejan, abrieremos con las, en el panes, dios, dios, dios. Y de ahí, bendita de Dios, bendita de Dios, la verdad es que nos acabó, no más que nos vea, que el viejo de la mano al corazón, y a ti nos vago. ¡Aplausos a todos! Y de ahí, bendita de Dios, bendita de Dios, bendita de Dios, la verdad es que nos acabó, no más que nos vea, que el viejo de la mano al corazón, y a ti nos vago. ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos! 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 Y no me olvidaste, pero vas a estar muy triste, y así que vas a quedar. En mi vida es mi dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No me encontro ni reina, ni nadie que me compreña, pero sigo siendo el rey. En mi vida es mi dinero, voy a robar y robar, robar y robar, robar y robar. Después me dijo mi amigo, que no hay que robar primero, si no hay que saber de nada. Con tu dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No me encontro ni reina, ni nadie que me compreña, pero sigo siendo el rey. Yo quiero que todo el mundo cante, mucha felicidad para el caballero que se lo merece. Hoy, vamos a cantar todo el mundo.